Hola, se me ocurrió hacer unos vídeos sobre las fábulas de Sopo y sobre los dichos y las pequeñas fábulas de La Fontaine. Estaba yo esperando el autobús, entré en el autobús y veo a muchos niños de escuela, todos con sus teléfonos, claro está. Se me ocurrió decir, bueno, estos niños quizás ya no leen o quizás peor, no se le cuentan ya cuentos cuando en la cama, cuando van a dormir. Me parece que estamos perdiendo ese gran don de la tradición oral y en donde a los niños se les enseña desde pequeñitos el bien y el mal y todas esas cosas. Entonces pensé, voy a hacer un vídeo sobre cuentos de hadas para que los niños, por lo menos algunos los escuchen. Pero decidí empezar con las fábulas. Y las fábulas de Sopo era el gran escritor, bueno, escritor, el gran fabulista es del siglo VI antes de Cristo. Y es el que contó todas esas fábulas que sabemos y que después muchos otros autores han adaptado. Por ejemplo, el zorro y las uvas, ¿no? Y entonces empieza, estaba una vez un zorro y vio unos racimos de uvas maravillosos en la viña, pero estaba muy alta y quiso atraparlas y no podía y saltaba y no podía y no podía. Y después se volvió y dijo, ¡pah! Si ni siquiera están maduras. Moraleja. El culpar a las circunstancias. Entonces nos enseñaba, nos enseñaba a través de fábulas. Bien, entonces decidí ir a La Fontaine, el escritor francés Jean de La Fontaine, que muchas de las fábulas las copió. Bueno, no digamos copiar, las adaptó, las interpretó, inventó él también las suyas. En fin, que se basó en ellas. Y yo voy a leerles aquí a ustedes unas cuantas, porque es lo que se me ocurrió hacer hoy. Vamos a ver. El ciervo y la viña. Esto es La Fontaine. A favor de una crecida viña, como solo se ve en algunos climas, un pobre ciervo perseguido pudo salvar oculto su preciosa vida. Los cazadores fueron despistados y, llamando a sus perros, se retiraban. El ciervo, salvado por aquellas hojas, oh, negra ingratitud, ya no se fija en ellas y empieza a morderlas y a comer la planta bienhechora. Y entonces los cazadores vuelven y ahí lo sacrifican. Merecí tal castigo, dice, por ingrato, por olvidar el bien que recibía. ¿Sí? Y este ejemplo, niños, nos enseña algo que debe ser muy valorado. Nunca debes traicionar a aquellos que algún día te han beneficiado. ¿Ven ustedes lo importante que es esto? Pues entonces, a ver, que todos podemos aprender, eh, que no solamente para niños pequeños. Vamos a ver. El cuervo y el zorro. Estaba un señor cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el olor, el señor zorro le habló en estos o parecidos términos. Buenos días, caballero cuervo, gallardo y hermoso eres, en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, te digo que entre los huéspedes de este bosque, tú eres el ave fénix. El cuervo, al oír esto, no cabía en la piel de gozo y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico y dejó caer la presa. La tomó el zorro y le dijo, aprende, señor mío, que el adulador vive siempre a costas del que le atiende. La lección es provechosa y bien vale un queso. El cuervo, enfadado, juró, aunque algo tarde, que no caería más en esa trama. El gato y los ratones. Tengo unas cuantas. El gato y los ratones. Un gato, llamado Rodilardo, causaba tal estrago entre las ratas y las diezmaba de tal manera que ellas no osaban moverse de su cueva. Así, iban viniendo con tal penuria, viviendo con tal penuria, que al gran Rodilardo no lo tenían por gato, sino por diablo. Un buen día, en que Rodilardo por los tejados buscaba esposa, y mientras se entretenía con tales cosas, sucedió que las ratas se reunieron, deliberando sobre qué remedio tendrían sus descalabros. Habló así la más vieja e inteligente. «Nuestra desgracia tiene un remedio. Atémosle al gato un cascabel al cuello. Podremos prevenirnos cuando se acerque, poniéndonos a salvo antes que llegue». Cada cual aplaudió entusiasmada. Esa era la solución. Estaba claro. Mas, poco a poco, reaccionaron las ratas, pues, ¿y cuál de ellas iba a ser la que iba a atarle el cascabel al gato? Es que hablar es fácil, ¿eh? A ver quién lo hace. Bien. «El león y el mosquito». «Vete, insecto ruin, engendro inmundo del fango». Así denuestra el león al mosquito. Y éste le declara la guerra. «¿Piensas, exclama, que tu categoría real me asusta a mí o intimida? Más corpulento que tú es el buey y lo conduzco a mi antojo». Dice, y él mismo suena el toque de ataque, trompetero y paladín a la vez. Hace si atrás, toma carrera y se precipita sobre el cuello del león. La fiera ruge, relampaguean sus pupilas, llénasele la boca de espumarajos. Gran alarma en aquellos contornos. Todos tiemblan, todos se esconden y el pánico general es obra de un mosquito. El diminuto insecto hostiga al regio animal por todos los lados. Tan pronto le pican el áspero lomo como en los húmedos hocicos o se le meten las narices. Entonces llega al colmo la rabia del león y su invisible enemigo triunfa y ríe al ver que ni los colmillos ni las garras le bastan a la irritada fiera para morderse y arañarse. El rey de los bosques se hiere y desgarra él mismo, golpea sus flancos con la resonante cola, azota el aire a más no poder y su propio furor lo fatiga y abate. El mosquito se retira de la pelea triunfante y glorioso. Con el mismo clarín que anunció el ataque proclama ahora la victoria. Corre a publicar por todas partes la fausta nueva, pero da en la emboscada de una araña y allí tienen fin todas sus proezas. ¿Y qué lección nos da esta fabulilla? Dos, veo en ella. Primero, que el enemigo más temible suele ser el más pequeño. Segunda, que después de vencer los mayores peligros, sucumbimos muchas veces ante el menor obstáculo. Oh, la lechera, este lo sabemos todos. A ver, la lechera y el cántaro de leche. Había una vez una muchacha, cuyo padre era lechero, con un cántaro de leche en la cabeza iba ella, caminaba ligera y dando grandes tancadas para llegar lo antes posible a la ciudad, a donde iba para vender la leche que llevaba. Por el camino empezó a pensar lo que haría con el dinero que le darían a cambio de la leche. Compraré un centenar de huevos, o no, mejor tres pollos. Sí, compraré tres pollos. La muchacha seguía adelante poniendo cuidado de no tropezar mientras su imaginación iba cada vez más y más lejos. Criaré los pollos y tendré cada vez más, y aunque aparezca por ahí el zorro y mate algunos, seguro que tengo suficientes para poder comprar un cerdo. Cebaré al cerdo y cuando esté hermoso lo revenderé a buen precio. Entonces compraré una vaca y a su ternero también. Pero de repente la muchacha tropezó, el cántaro se rompió y con él se fueron la ternera, la vaca, el cerdo y los pollos. Muy bonito. La cigarra y la hormiga Cantó la cigarra durante todo el verano, retozó y descansó y se ufanó de su arte, y al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca ni un gusano. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estación. Te pagaré la deuda con sus intereses, le dijo, antes de la cosecha te doy mi palabra. Mas la hormiga no es nada generosa, y este es su menor defecto. Y le preguntó a la cigarra, ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? Cantaba noche y día libremente, respondió la despreocupada cigarra. ¿Con qué cantabas, eh? Me gusta tu frescura, pues entonces ponte ahora a bailar, amiga mía. No pases tu tiempo dedicado solo al placer, trabaja y guarda de tu cosecha para los momentos de escasez. La liebre y la tortuga, otra también muy bien conocida, una liebre y una tortuga hicieron una apuesta. La tortuga dijo, ¿a qué no llegas tan pronto como yo a este árbol? ¿Que no llegaré? Contestó la liebre riendo, ¿estás loca? No sé lo que tendrás que hacer antes de emprender la carrera para ganarla. ¿Loca o no? Mantengo la apuesta, dijo la tortuga. Apostaron y pusieron junto al árbol lo apostado. Saber lo que era no importa a nuestro caso, ni tampoco quién fue juez de la contienda. Nuestra liebre no tenía que dar más que cuatro saltos. Digo cuatro, refiriéndome a los saltos desesperados que da cuando las siguen ya de cerca los perros. Y ellos los da muy contenta y sus patas apenas se ven devorando el yermo y la pradera. Tenía pues tiempo de sobra para pacer, para dormir y para olfatear el tiempo. Dejó a la tortuga andar a paso de canónigo. Esta partió esforzándose cuanto pudo. Se apresuró lentamente. La liebre, desdeñando una fácil victoria, tuvo en poco a su contrincante y juzgó que importaba a su decoro no emprender la carrera hasta la última hora. Estuvo tranquila sobre la hierba fresca y se entretuvo atenta a cualquier cosa, menos a la puesta. Cuando vio que la tortuga llegaba ya a la meta, partió como un rayo, pero sus patas se atoraron por un momento en el matorral y sus bríos fueron ya inútiles. Llegó primero su rival. ¿Qué te parece? Le dijo riendo la tortuga. Tenía o no yo razón. ¿De qué te sirve tu agilidad siendo tan presumida, vencida por mí? ¿Y qué te pasaría si llevaras, como yo, la casa a cuestas? No llega a la meta más pronto quien más corre. La rana que quiso hincharse como un buey. Vio cierta rana, a ver, empiezo de nuevo. La rana que quiso hincharse como un buey. Vio cierta rana a un buey y le pareció bien su corpulencia. La pobre no era mayor que un huevo de gallina y quiso, envidiosa, hincharse hasta igualar en tamaño al fornido animal. Miren, hermanas, decía sus compañeras, es bastante. ¿No soy yo aún tan grande como él? No. ¿Y ahora? Tampoco. Ya lo logré. Aún estás muy lejos. Y el infeliz animal se hinchó tanto que reventó. Lleno está el mundo de gentes que no son más avisadas. Cualquier ciudadano de la medianía se da ínfulas de gran señor. No hay principillo que no tenga embajadores. Ni encontrarás marqués alguno que no lleve en pos. Tropa de pajes. A ver. Bueno. Ya está, porque si no va a ser muy largo. Pero bueno. Para el próximo vídeo me parece que voy a leer cuentos para niños. Para que puedan escucharlos cuando se van a la cama. Mejor que la mamá les lea, ¿verdad? Esos libros, esos cuentos de siempre. Pero bueno, ya les explicaré. Voy a escoger unos cuantos. Bien. Muchísimas gracias. Y no se olviden de me gusta. ¿Sí? Gracias. Adiós.